Vámonos de las más pedidas en las redes sociales A ritmo de cumbia Se llama Báilate y baila Anoche tu soñe muerto y mi novia Floraba sobre mi tumba Anoche tu soñe muerto y mi novia Floraba sobre mi tumba Pronto cambió mi sueño y mi novia Bailaba una rica cumbia Pronto cambió mi sueño y mi novia Bailaba una rica cumbia Baila que baila Sobre mi tumba Baila que baila Una rica cumbia Baila que baila En la que goce de lo natural Baila que baila Que baila que baila En la que goce de lo natural Puro sabor Puro torrete Para gente de Mexicali Saludos ¿Qué cosas tendrán los sueños? Caramba, ya está parecía verdad ¿Qué cosas tendrán los sueños? Caramba, ya está parecía verdad Hasta me desesperaba de verla, de verla bailar, bailar Hasta me desesperaba de verla, de verla bailar, bailar Baila, que baila, sobre mi tumba, baila, que baila Una rica cumbida, baila, que baila, que baila, que baila En la que goce de lo natural, baila, que baila, déjela bailar Y el muerto a la posa y el vivo a gozar ¿Qué cosas tendrán los sueños? Caramba, ya está parecía verdad ¿Qué cosas tendrán los sueños? Caramba, ya está parecía verdad Yo hasta me desesperaba de verla, de verla bailar, bailar Yo hasta me desesperaba de verla, de verla bailar, bailar Baila, que baila, sobre mi tumba, baila, que baila Una rica cumbia, baila, que baila, que baila, que baila En la que goce de lo natural Baila, que baila, déjela bailar Y el muerto a la posa y el vivo a gozar Baila, que baila, déjela bailar En la que goce de lo natural Y el muerto a la posa y el vivo a gozar Oye, dale me compara el destalín, puro sabor compara, puro sabor Suena pa' Hugo y pa' Neria, y pa' Valeria y pa' Lespil Suena, 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 suena Wepa, wepa Suena, suena Suena, suena, suena Gracias, baila que baila Baila que baila